Yo ya no puedo dejar De quererte Y porque amor Me dejas ahora Si yo te di Lo mejor de mi vida Mi corazón Se ha quedado A solas Y yo moriré Maldita mujer Me dejas ahora Sin saber por qué Mi corazón Llora Te basté mi vida Y no puedo vivir De tus recuerdos Te basté mi vida Me gusta oración Yo ya no puedo dejar De quererte Y porque amor Me dejas ahora Si yo te doy Lo mejor de mi vida Mi corazón Se ha quedado A solas Y yo moriré Maldita mujer Me dejas ahora Me dejas ahora Sin saber por qué Mi corazón Llora Te basté mi vida Y no puedo vivir Y no puedo vivir De tus recuerdos Maldita mujer Me dejas ahora Sin saber por qué Sin saber por qué Mi corazón Llora Te basté mi vida Y no puedo vivir De tus recuerdos Maldita mujer Te basté mi vida Y no puedo vivir De tus recuerdos Te basté mi vida Te basté mi vida Y no puedo vivir Te basté mi vida Te basté mi vida Te basté mi vida Y no puedo vivir